¡Puerta! Tú elegiste otra vida. Nadie elige nada. ¿No te lo ha explicado bien, Gabriel? Su ingenuidad es casi tan grande como la tuya. ¿De verdad no esperabas mi regreso a este mundo? Soy incombustible. ¿Y sigues a las órdenes del infierno? Confundido entre los mortales. Lo detesto. Pero es por una mala causa. ¿Pero de dónde sales? No puede ser. Lo siento. Poco tarde para sentirlo, ¿no crees? Que te aprovechaste de la novata incauta que cayó en tus garras y que simplemente me dejaste tirada en una cárcel de París dos años. Estoy nerviosa. Tú no tienes el perfil de las mujeres que suelen entrar aquí. ¿Y qué perfil tengo yo? Quiero irme, ya lo he devuelto todo. No, todo no. ¿Qué vas a hacer? ¿A gestionarme? Y mucho menos yo que te quiero como nadie en el mundo. Nos van a pegar un tiro en cuanto salgamos a la calle, Aldo. Vámonos a Madrid. Desde allá podemos manejar perfectamente tus negocios que solo te envíen reportes. No te quedes callado. Dime qué te parece. Ya lo limpio. Rosaura, hay una gran diferencia entre nosotras. Ya lo creo, señora. ¿Me refiero a la edad? Yo soy mucho mayor que tú. La señora se conserva muy bien. ¿Quieres que te confiese mi secreto de belleza? Un baño semanal con sangre de doncella. Mi piel queda tan tersa como el culito de un bebé. Me vendrías tan bien. María Prisa. ¿Crees que eso va a librarte de mí? Vas a largarte de esta casa de una vez y para siempre. Necesito el trabajo. Pues este trabajo va a irte a matar. Volvame embora. Le juro que me iré. ¿Blanca? Sabes perfectamente lo que siento por ti. Cariño. Lástima. Delicioso. Tengo que hablar con usted. A solas. Desde este instante queda relevado de sus funciones al cargo de este ministerio. ¿Cómo? ¿Y ahora qué? En recompensa por los servicios prestados se le ofrece un puesto en el consejo asesor de una compañía energética. ¿Puede elegirlo usted mismo? Gracias. Prefiero jubilarme. Piénselo. Solo tendrá que ir a un par de reuniones al año. Meterse con un juez no es una buena idea. Le presento a la marquesa de Salazar. Encantado. Y a la dama de Villavicencio. Un placer. ¿Pasteles? Yo muero por unos pasteles. Lo decapitaron. Qué rico el chocolate. Fuimos inseparables. Pero cuando dejé de amarla, me convertí en el culpable de su infelicidad. A partir de aquel momento su corazón solo albergó odio, resentimiento, deseos de venganza. Todos los pacientes evolucionan favorablemente. Sí, parece que estamos todos mejor. No quería perderte. Tenía tanto miedo. En todo este tiempo, tanto dolor, tanto sufrimiento para nada. Todo esto va a cambiar para mejor, ya verás.